El Bonitillo Siento en mi alma un dolor Tú me has matado el cariño Yo sé que ya te perdí Mi vida no tiene sentido Tú, ay, 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 ay Tú, ay, 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 ay Te entregué todo mi amor No lo supiste apreciar Porque con esa morena Me viniste a pagar Tú, ay, 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 ay Tú, ay, 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 ay En tu cocina de nuevo Yeah Jason El Bonitillo Te traté de lo mejor Como tú no lo esperabas Por más que quieras cambiar Tú seguirás siendo mala Uh, ay, 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 ay Uh, ay, 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 ay Y sigue la fiesta Con Jason El Heredero Y le gusta William Disla Allí en Manhattan Sauri Vargas No fuimos lejos con esta Uh, ay, 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 ay Uh, ay, 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 ay Uh, ay, 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 ay Uh, ay, 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 ay Uh, ay, 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 ay ¡Gracias!